Landa Propiedades es una agencia inmobiliaria en Zaragoza con vocación de liderazgo. Tenemos cuatro oficinas, 45 personas en el equipo, tenemos esa vocación de liderazgo en el mercado de segunda mano y también como valor o como esto es ser líderes también en caridad. Los servicios de una agencia inmobiliaria en general nos teníamos que preguntar si podemos escalar el Everest solos, y eso es verdad, ¿no? Pero es muchísimo mejor hacerlo con un SERPA. Pues en este caso los servicios inmobiliarios de una agencia son los del SERPA. O sea, todas las dificultades que hay de marketing, de negociación, de exposición, de visitas, de los trámites jurídicos y fiscales es lo que otorga a una agencia y en particular a Landa Propiedades como el valor añadido de acompañamiento a un cliente en la venta o en la compra de su vivienda. Quien contrata nuestros servicios tiene el valor añadido de tener una persona especializada en valorar su vivienda y otro equipo que sería el que representa a los compradores. Y esa división nos da un hecho diferencial con respecto a nuestros colegas que hace que el foco esté bien en la posición del vendedor, bien en las posiciones de los compradores, haciendo que la función no tenga contingencias de connivencia entre una cosa y otra y por otra parte de foco en la labor de la venta de su activo. Pues en Landa hemos cumplido ahora 25 años, lo hemos hecho con un evento popular en la caridad y creemos que lo que damos de valor añadido a los clientes es hacerles ayudar a crear un hogar y ir de hogar en hogar nosotros generando nuestra propia historia. ¡Gracias!